¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. El vídeo de hoy del Christmas Hack va a ser un tag. Este es el tag de los favoritos, es como una super lista de 20 cosas que te preguntan en plan pues tu helado, tu deporte, tu animal, favoritos y tienes que ir diciendo cuál es el que más te gusta pues de todos los que se te ocurran. Así que espero que os guste y vamos a empezar. La primera pregunta es ¿Cuál es tu película favorita? Esta es una pregunta muy fea, pero muy fea porque me es casi imposible decir una. Así que he estado bastante rato pensándola y voy a tener que decir El Señor de los Anillos, Las dos Torres, porque es una de las pelis que más me encanta. Me sé casi todos los diálogos al completo y es una peli que me vuelve loca. Tolkien, te quiero. Pregunta número 2 ¿Cuál es tu libro favorito? Este ya he usado de este libro en varias ocasiones porque es mi favorito desde hace años. Me lo encontré un día super random en el snack, hay veces que me da cuando bajo a Barcelona aprovecho y paso por un snack y me voy a mirar pues las diferentes secciones de libros y cojo libros super al azar en plan porque me llama la atención la portada o el título o lo que sea y me los miro y a lo mejor, bueno, pues me llevo unos cuantos y es como voy creando mi estantería de libros por leer en la que hay unos cuantos, pero suelen ser libros que luego me acaban encantando. Pocas veces me he encontrado con libros que no me gustan pero bueno, este me robó el corazón. Hace años que no me lo leo pero lo tengo para volvérmelo a leer porque es simplemente una historia preciosa. Se llama Contigo escucho a las estrellas y trata sobre a una mujer que es ciega, que es viuda y bueno, cómo esta mujer pues vive su día a día y cómo luego se vuelve a enamorar y varias historias más. Es una historia super preciosa, es que se me ponen los pelos de punta solo de acordarme y es sin duda mi libro favorito. Pregunta número 3. ¿Cuál es tu serie favorita? Os lo conté cuando hice el top 10 de series, no hace mucho, os dejaré el vídeo por aquí y sigue siéndolo, es mi favorita, favorita, favorita y es Sherlock. Me encanta, la serie es una pasada, vicia más no poder. Me acuerdo que cuando empecé a verlas que me tragué toda la serie en plan las tres temporadas en dos días. Tened en cuenta que son tres capítulos, una hora y media cada capítulo, es una... es que vicia muchísimo, muchísimo. Si no la habéis visto, os la recomiendo un montón porque es muy divertida, es diferente y simplemente me encanta. Pregunta número 4. ¿Cuál es tu día de la semana favorito? Esta también he tenido que pensármela porque es que no creo que tuviera nunca un día favorito. Antes me gustaban mucho los miércoles porque era el día que tenía clases de canto, pero ahora es como mucho más random. Quizás mi día favorito es el jueves porque es como que está un poco entre medio de la semana, en plan, ya has pasado la mitad de la semana y estás acercándote al fin de semana... No sé, le voy a decir el jueves pero tampoco por ninguna razón en particular. Cinco. ¿Cuál es tu comida favorita? Esto también os lo he dicho en algún vídeo y es que me suena. Mi plato favorito desde siempre es un chuletón, un entrecot de carne, pero aquello de la buena, gordaco así, crudito, crudito, ¡qué sangre! Siento ser tan explícita pero es que lo pido así, ¿eh? Digo, que diga muh. La vaca tiene que decir muh. Con salsa roquefort, que es mi queso favorito, de esa que ponen por encima fundido y con patatas fritas y alcachofas si puede ser. Eso es lo mejor, lo mejor de lo mejor. Con ese plato me ganas. Están todas mis cosas favoritas de comer en el mismo plato. Simplemente tremendo. Seis. Bebida favorita. Esta también he tenido que pensármela porque realmente... Antes hubiera dicho la Fanta, pero poco a poco le han ido cambiando el sabor y ahora no me gusta nada la Fanta de naranja. Antes era como una obsesión de pequeña, me encantaba. Ahora ya no veo mucha. No, realmente no. Desde hace algunos años con Enric que nos hemos viciado a la sidra. A la sidra de pera, a la sidra de manzana, pero no la típica sidra del norte, sino las sidras en plan que hacen en Escandinavia y cosas así. La típica que te venden en Ikea es esta muy buena, pero hay otras en plan en la sección internacional del Carrefour y estas cosas venden sidras de estas raras y están tremendas en plan de fresa con lima, de mango... Número 7. Helado favorito. Sin ningún tipo de duda esta también. Es que había algunas que eran plan ¡Buah! Esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, en plan que las reinaba súper rápido y otras que eran plan ¡Uy! ¡Qué complicado es esto! Pero con esta ya tampoco tuve ningún tipo de duda porque mi favorito es el de pistacho. No puedo comer helado porque soy intolerante a la lactosa, o sea, me sienta fatal, pero en verano siempre hay algún día que digo, me da completamente igual, merece la pena, me voy a mi heladería favorita, me pido el helado de pistacho con el cucurucho ese que lleva chocolate y almendras y digo, ¡Ah! Por una vez vamos a hacerlo bien y me lo pido y es como... ¡Mmm! ¡Está súper bueno! Luego a lo mejor me he ido toda la tarde en el baño, pero me da completamente igual porque ha merecido la pena. Así que sí, mi helado favorito es el de pistacho. Octava pregunta. ¿País favorito? Esta sí que ha sido una de las que me he tenido que pensar un montón porque he viajado bastante y he tenido que pensarme país, no ciudad, ¿eh? ¡País! ¿Cuál es mi país favorito? Y he llegado a la conclusión que es Italia. Italia es uno de los países donde mejor me lo he pasado, tanto por visitas, es como muy diverso, es un país muy abierto de mente, son súper divertidos los italianos. Y voy a tener que decirlo también porque... por la comida. Porque básicamente la pizza, la pasta, los helados son tremendos, todo está tremendo. Aunque he usado tomate para muchas cosas, yo lo odio. De hecho, una vez pedí pizza sin tomate en Italia y casi me escupen en la cara. Mira, no me gusta la pizza con tomate, lo siento. Me la como muchas veces, pero... El tomate está ahí y no me gusta nada. Pero bueno, digo Italia por eso, por los sitios. Me enamoré de Florencia cuando fuimos con Enrique La Toscana, que simplemente me tiene robado el corazón y quiero volver. Espero que pronto, porque me gustó un montón. Así que mi país favorito es Italia. La novena pregunta es ¿cuál es tu youtuber favorito? Esta también la he contestado mentalmente bastante rápido porque es desde siempre Ingrid Nielsen. Lo único es que hace tiempo que ahora, pues, que no la miro mucho. Y quizás ahora, ahora, la ha suplantado otra youtuber que descubrí gracias a mi amiga Patrick, que se llama Claire Marshall. Es HeyClaire su canal y estoy obsesionada. Esta chica graba y edita que es una delicia, por Dios. Me encantan los vídeos que hace porque son súper visuales y son súper... No sé, es que es tremenda, es tremenda. Si no la conocéis, cotillead porque os gustará mucho. Es maquilladora profesional y es una pasada todo lo que hace a mí, me encanta. Pregunta número 10. Ciudad favorita. Esta sí que no la he dudado. Nueva York. No hay más. Es una ciudad... La ciudad de las ciudades, por Dios. O sea, Barcelona me encanta, ¿eh? Pero donde esté Nueva York, lo siento, pero me acuerdo de cuando fuimos con Berta y nos volvimos locas. Es que es Nueva York. No tengo nada más que decir. Pregunta número 11. ¿Cuál es tu canción favorita? Esta también es de las difíciles. Muy difíciles. Porque es algo que me gusta mucho decidir, ¿vale? Entonces, hay una que le tengo mucho cariño y que me gusta mucho, pero hay otra que también están como ahí y ahí. Pero me he decidido por una de las dos y creo que ya os lo he dicho en algún otro vídeo, de hecho. Es Out here on my own de Irene Cara, de la película de Fame. Es preciosa. Es que es una canción que, sea el momento que sea, es como que empatizo mucho con la letra y es simplemente preciosa. Pregunta número 12. ¿Cuál era tu asignatura favorita cuando ibas al colegio? Esta, bueno, no me ha sido muy difícil de responder, básicamente, porque en plan primaria, eso, mis asignaturas favoritas eran música y naturales. O sea, odiaba todo lo que fueran mates, las lenguas, bueno, inglés sí me gustaba, pero que también el castellano era como, pues vale, no sé. Mis favoritas eran música y naturales. Pregunta número 13. ¿Color favorito? El azul. El azul es, de entre todos los que tengo favoritos, es mi, mi, mi favorito. Es creo que un color que es muy yo y me encanta porque es el color del mar. Pregunta número 14. ¿Cuál es tu deporte favorito? Ay, aquí también tengo dos. Que, bueno, es que a uno más bien nunca se le considera un deporte porque realmente competir en ese deporte es un poco complicado. Bueno, básicamente son dos. El tenis y la navegación. Si lo pones así más de deporte de diario, por decirlo de alguna manera, pues el tenis. Y si lo dices así en plan un deporte que realmente me apasione y que me encante, la navegación. Pregunta número 15. ¿Cuál es tu mes del año favorito? Esta también me la he tenido que pensar porque, no sé, normalmente creo que contestaría el de mi cumpleaños, febrero, pero aparte de mi cumpleaños tampoco, no sé, tampoco tiene, en mes, o sea, como un mes, no tiene nada de especial. Así que, y voy a tener que decir diciembre porque diciembre es el mes de la familia por excelencia. En plan, es cuando te juntas con todo el mundo, la navidad es cuando hace frío, no sé. Es una época que me gusta mucho. El invierno en general es mi época favorita porque es como que vas con muchas capas de ropa. Todo el mundo está como más contento, por decirlo de alguna manera. El invierno en general es mi época del año favorita, así que diciembre yo creo que es el mes que más me gusta. Y con eso ya he contestado a la siguiente pregunta que es ¿cuál es mi época del año favorita? Así que, otoño, invierno, invierno es mi favorita por el frío, por todo, porque es que es que me encanta. Por el frío, las infusiones, el tiempo, las mantas, los perros, todo. No hace calor, no me tengo que poner crema de sol, me puedo tapar con 80.000 capas, con lo que me gusta a mí dormir en edredón, todo. Bueno, lo que a todos nos gusta al invierno, pues eso. Pregunta número 17, ¿banda de música, grupo musical favorito? Yo creo que esta también os lo sabéis. Cerdice con Stomars, Jared, que es mi ídolo, es mi grupo favorito desde hace, desde hace mucho, 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 mucho. Desde que los descubrí no he podido despegarme de ellos, he ido a los conciertos que han hecho aquí. Es un vicio, es un vicio. Tengo dos tatuajes de dos de sus canciones, son mis favoritos, favoritos, porque es que siempre, o sea, Jared cuando escribe y canta es como que consigue conectar con todo el mundo. Es que es una pasada, simplemente hacer una música que a mí, personalmente, me encanta. Otra gente, pues no, pero se respeta tú, se respeta para gustos, colores, pero son mis favoritos. Pregunta 18, ¿cuál es tu celebridad favorita? Esta también me la he tenido que pensar y, sinceramente, no sé si tengo alguna celebridad así favorita, pero voy a decir en plan una cantante, ¿vale? Demi Lovato, es una chica que me encanta desde siempre, desde que salió de Disney, en plan con Can Rock y todas estas cosas, pues la he ido siguiendo. Me gusta mucho cómo canta, tiene una voz jodidamente increíble, o sea, es que me encanta. Y es una chica que tiene un pasado bastante oscuro, ha pasado por drogas, ha pasado, bueno, por situaciones familiares muy complicadas y todo el hecho de que el texto de superación y el ejemplo, el rol que es para mucha otra gente, todo lo que está haciendo por la sociedad, en plan, allí en su país, en Estados Unidos y demás, es una pasada y simplemente, pues, es una persona que creo que me gustaría mucho conocerla, porque la veo como muy cercana, muy buena tía, no sé, me gusta mucho, así que voy a decir Demi Lovato. Pregunta 19, ¿cuál es tu actor y actriz favoritos? Vale, aquí tenemos un poco de dilema. Si miramos en un sentido técnico, en plan, porque son unos artistazos, porque son super buenos actores, como actriz, tengo que decir Meryl Streep, que es una mujer que me fascina, me encanta, canta como los ángeles también, es que es simplemente tremenda, todas las pelis que sacan me las acabo viendo, porque es que me encanta. Y luego de actor, técnicamente, en plan, de actorazo, voy a decir Tom Hanks. Hay gente que lo odia, es como siempre, también causa furor y odio al mismo tiempo, no lo sé. Pero a mí Tom Hanks es un actor que me encanta y me enamora y me meto siempre mucho en sus papeles. Y es un tío que haga, el personaje que haga, me lo creo, lo veo en ese personaje, no sé que yo en plan, pues, el Daniel Radcliffe, que lo veas, no lo veas, piensas Harry Potter. No, con este no me pasa, lo veo tantas veces y en cosas tan distintas que ya no le asocias un personaje, ya es cada personaje que hace, bueno, no sé, me estoy apoyando mucho. Pero, por otro lado, también tengo una actriz y un actor favoritos y que quizás también me gustan mucho por los papeles que han hecho, más que por los actores que son. Por un lado, actriz, voy a decir Sarah Jessica Parker, porque es una de mis favoritas, en plan, Sexo Nueva York, por favor, me encanta. Y luego, como actor, voy a decir Chris Hemsworth. ¿Por qué? Porque es Thor. Y también me encanta. Veinte y última pregunta. ¿Cuál es tu animal favorito? A ver, eso ni se pregunta. Si me lo preguntáis en plan animales domésticos, tengo tres durmiendo abajo en el sofá, por lo tanto, no creo ni que haga falta contactar, bueno, son los perros. Y luego, si es más así, un animal más salvaje o exótico, pues, me encantan los lobos, que es como la versión salvaje de los perros, pero también me encantan los leones, no sé, son como gatitos, gigantes. Pues tampoco tengo ninguno así muy favorito, pero bueno, los perros son, 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 son mis niños. Esa era la última pregunta. Espero que os esté gustando mucho estos vídeos, que os esté gustando el Christmas Hack. Como siempre, me podéis dejar abajo en los comentarios cualquier tipo de sugerencia, vídeos para el Christmas Hack, que os apetece ver en plan Vlogmas o lo que se os ocurra, como siempre. Los leo todos, voy a ir contestando poco a poco, así que dejándolo abajo. Y nos vemos aquí, mañana, con otro capítulo del Christmas Hack. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!